Dicen que por fin a lo, se oye mucho comentar Donde habitan gavilares, revolotea el palomar Algunos ya se han topado, con el mero aguilar real A lo que yo me refiero, con gusto voy a cantar Por apodo así le dicen, le llaman a Aguilar real Llega por nombre Alejandro, se apellida de Lerran Es alegre, muy valiente, parrandero y aventado Hombre de muchas agallas, también muy enamorado La que no quiere a la abuela, a fuerza se la ha robado En Culiacán, Sinaloa, unos tipos lo agarraron En un carro lo subieron, yo siempre lo he recordado Cuando querían darle muerte, a Alejandro y a Gustavo Su contrario no pensaba, lo que le va a suceder Que Alejandro le brincara, con valor y rapidez Quitándole la pistola, y se logró defender El trabajo de la nina, Alejandro lo conoce Dicen que allá en la cocina, se revuelve el chapopote Que la pata de la nina, fuman chicos y grandotes Alegre le voy cantando, y abuelo el águila real Manda un saludo sincero, a todos los de Amatán A Limón de Teaheche, donde lo han de recordar Manda un saludo sincero, a todos los de Amatán